¡Buenos días, barrio de las letras! ¡Buenos días! Pues mirad, hoy quería leeros algo que me llega al alma, porque es de una bailarina, una carta de una bailarina a otra bailarina, en tiempos difíciles. Además, Agnes de Mil era una bailarina que tenía dudas de sí misma y otra compañera suya, Marta Graham, le escribió esta carta para decirle que no podía dejar de crear, no podía dejar de hacer lo que estaba haciendo, porque era insustituible. Voy a poner una música de un compositor, Stephen Bainstock, que era uno de los compositores que más trabajó con Marta Graham. Existe una vitalidad, una fuerza, una aceleración que se traduce en acción a través tuyo y que solo existe uno como tú en el tiempo. Esta expresión es, por tanto, única. Si la bloqueas, jamás existirá a través de ningún otro medio. Se perderá. El mundo nunca la tendrá. No es tu deber el determinar qué tan buena es o qué tan valiosa, o cómo se compara con otras expresiones artísticas. Tu deber es mantener la tuya clara y directamente. Tu deber es mantener ese canal abierto. Ni siquiera tienes que creer en ti mismo o en tu trabajo. Tienes que mantenerte abierto y directamente alerta a los impulsos que te motivan. Mantén el canal abierto. Ningún artista está conforme con su arte. No existe satisfacción alguna en ningún momento. Solo existe una divina insatisfacción, una bendita inquietud que nos mantiene marchando y nos hace más vivos que otros. Barrio de las Letras, cultura para el diálogo. No tengáis miedo, seguid marchando. Sigamos vivos. Vivos porque creamos. Vivos porque somos cultura. Porque somos vida. Y porque solo cada uno de nosotros tenemos la capacidad de expresar lo que el otro no puede. Gracias. Gracias, Barrio de las Letras. Gracias por escuchar.